Muchas gracias, profesor Tudela. Considero una grata obligación reiterar públicamente la felicitación que ya expresé al profesor Tudela, igual que al profesor Lanzaro, por este importantísimo seminario. Es importante, reitero, que podamos compartir experiencias, pero también lo fue el contar con un esquema para las exposiciones que nos remitió el profesor Lanzaro y al cual hemos sujetado nuestros documentos, de suerte que se pueda hacer realmente un ejercicio comparativo de las instituciones presidenciales y parlamentarias. Otro aspecto que creo importante subrayar de este seminario es que algunos de los participantes tienen una formación dominantemente de ciencia política y otros tenemos una formación dominantemente de derecho constitucional. Y esto creo que también permite un contraste y un complemento entre nuestras exposiciones. En el caso del sistema presidencial mexicano. Bien, la primera cuestión que quiero comentar con ustedes es ¿Por qué el sistema presidencial fue el que prevaleció en América Latina? Desde luego hay numerosas causas endógenas y exógenas. Entre las exógenas quizá la más importante sea la formulación elaborada por el gran constructor del desarrollo geopolítico americano, James Monroe. Conocidísimo por su doctrina Monroe, en la que por cierto no hay una sola línea en la que de manera expresa se diga América para los americanos. Es así como la podemos leer. Es eso lo que se desprende del contexto de la doctrina de Monroe. Pero lo que sí está expresamente señalado en 1823 por el presidente estadounidense es que se consideraría como una agresión a la Unión Americana la adopción por parte de cualquier país del hemisferio de un sistema semejante al británico. O sea, de un sistema parlamentario. Había por lo mismo una advertencia diplomática, política y militar dirigida a los estados liberados o independizados en el caso americano. No aplicó al sistema brasileño, entre otras cosas, porque siguió siendo una estructura imperial hasta fines del siglo XIX. Pero esta advertencia tuvo su importancia, por supuesto. Y también la tuvo el hecho de que el sistema americano hubiera sido en un principio un sistema presidencial. La caracterización de los sistemas absolutistas, como los conocemos hoy, produjo un impacto importante en la identificación de esos sistemas, pero también procede de Estados Unidos. Quizá de los primeros en haberla usado fueron Lafayette y Jefferson. Jefferson particularmente en la declaración de independencia de Estados Unidos donde se hace una distinción entre los sistemas absolutistas y los democráticos. Era la forma de separarse del continente y particularmente de Inglaterra. Y por eso, habida cuenta de que solo había un modelo de referencia que era el modelo absolutista, los americanos intentaron un sistema presidencial, o sea, de impedimento o limitación para que surgiera un nuevo absolutismo. Un constitucionalista británico contemporáneo, Bellamy, ha sustentado que si los constituyentes se hubieran reunido no en el último tercio del siglo XVIII, sino en el primer tercio del siglo XIX, en vez de haber creado un sistema presidencial, habrían creado un sistema parlamentario no asambleario. Pero eso es una especulación. Al margen de esta especulación, ¿cuál fue el impacto que sí se produjo en el caso de América y en particular de México? Bien, el sistema presidencial mexicano, como los demás sistemas presidenciales del continente americano, se parecen en muchos aspectos al estadounidense, pero no necesariamente en todos y particularmente en un tema clave. No entraré ahora a particularidades como, por ejemplo, que los presidentes americanos no tienen derecho a iniciativa legislativa. La iniciativa, el derecho de iniciativa legislativa en Estados Unidos, curiosamente, se deriva no de un derecho, sino de una obligación. Los presidentes están obligados a informar anualmente al Congreso acerca de su desempeño y al rendir su informe presentan su programa legislativo como parte de su obligación. Y esa obligación se ha convertido en el derecho de iniciativa. En el caso de todas las constituciones latinoamericanas, desde un principio establecieron el derecho de iniciativa legislativa para los presidentes. De manera que se siguió allí más una ruta de adopción de instituciones procedentes de la monarquía y no de la monarquía europea y no del presidencialismo americano. Pero la parte más importante viene del sistema electoral. Hasta la fecha, el sistema electoral americano se basa en un mecanismo de colegio electoral. O sea, es una elección indirecta en primer grado. Así fue también el presidencialismo latinoamericano en sus orígenes durante toda la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuándo cambió? Cambió a partir de la constitución napoleónica o bonapartista, sobre todo el giro bonapartista que le dio Luis Napoleón Bonaparte precisamente a la constitución francesa de 1848. Primera que establece un sistema de elección plebiscitaria para un presidente en el mundo, que fue precisamente el presidente Luis Napoleón. A partir de allí, todo el sistema latinoamericano comenzó a girar. Y la primera constitución que establece en América Latina el sistema plebiscitario es la boliviana de 1851. De ahí en adelante, todas las constituciones establecieron un sistema presidencial plebiscitario que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema estadounidense. Por tanto, la presidencia o los sistemas presidenciales latinoamericanos son de carácter bonapartista y se separaron del modelo de Filadelfia en un punto crítico. Esto llevó a la constitución, en el caso nuestro, y prácticamente así se reiteró como modelo, de sistemas profundamente autoritarios. Se tomó, por ejemplo, de la constitución americana el concepto de que el poder ejecutivo reside en una sola persona, así lo dice el artículo segundo de la constitución de Estados Unidos, y lo reitera, traducido, ipsis verbis, el artículo 80 de la constitución mexicana en vigor, y lo ha tenido así desde la primera constitución, desde la primera constitución mexicana de 1824. Pero aquí se da otro matiz importante. Desde la Edad Media, el constitucionalismo anglosajón había recogido, y también el europeo en general, aparece también en las constituciones de Carlo Magno ya en el 800, había constituido, había integrado el concepto de que los cuerpos colegiados de asesoramiento del monarca tenían la facultad de dar su advice, su consejo y consentimiento. La constitución americana le da una fuerte importancia a la facultad senatorial del advice and consent con relación a las decisiones importantes del presidente y muy particularmente a las de designación de sus colaboradores y en general de todo el aparato de gobierno, con excepción de las salvedades que la legislación ordinaria prevea. Este concepto de advice and consent, de asesoramiento y consentimiento, no se refleja en ninguna constitución latinoamericana a partir de la independencia. De suerte que también el modelo que se toma es un modelo muy de matriz absolutista, absolutista tardía, digamos, pero combinada con un sistema presidencial, de manera que se construyó un presidencialismo radicalmente distinto del modelo original. Esto sigue en vigor en el caso mexicano. ¿Y qué nos encontramos, por tanto, como característica del sistema constitucional mexicano? El sistema parlamentario fue discutido la última vez en México con motivo de la revolución de 1910. Al producirse una eclosión de movimientos populares de diferente matriz, de matriz indígena, de matriz rural, de matriz obrera, de matriz clase media intelectual, se buscó en 1914, cuatro años después de iniciada la revolución y cuando ya había sido asesinado el primer presidente emanado de la revolución, se buscó en una convención un modelo adecuado para resolver los problemas de convivencia y el modelo que se consideró adecuado fue el parlamentario. Pero la revolución siguió adelante. La demanda parlamentaria procedía fundamentalmente de grupos indígenas y de grupos campesinos representados por los respectivos militares. La convención fue sólo, esto es importante, de jefes militares, repito, en 1914. Siguió el proceso revolucionario, las fracciones y facciones no se pusieron de acuerdo y cuando se da el constituyente de 1917, del que resulta la constitución actualmente en vigor, el proyecto presentado decía, tenemos que constituir una presidencia fuerte, literalmente decía así, fuerte, que impidiera la dispersión de las fuerzas revolucionarias y que no permitiera una recaída como la que se había producido con motivo del asesinato del primer presidente emanado de la revolución, Francisco I. Madero. De entonces para acá, o sea, de 1917 hasta ahora, se fue construyendo una presidencia constitucionalmente fuerte. En un principio, la presidencia, el presidente de la república, repito que conforme al artículo segundo de la constitución americana y 80 de la mexicana, es el depositario único de todo un poder, al que además se califica también excepcionalmente como poder supremo, los demás, el legislativo y el judicial, son considerados a secas así, no como supremos, sólo el presidente lo es. El presidente se convirtió en la primera autoridad agraria constitucionalmente. Esto en los años 20 era importante porque cerca del 80% de la población nacional en México era población rural, pero también se convirtió en la primera autoridad sanitaria y también se convirtió en la primera autoridad laboral y en la primera autoridad educativa y a partir de 1928 en la autoridad más importante en la capital del país, el Distrito Federal, que dejó de ser una entidad municipalizada para convertirse en una dependencia administrativa del presidente. Si se tiene en cuenta que ahí vivía el 14% de la población y el 80% de la población vivía en el campo, pues el presidente era prácticamente jefe de todo. Esto siguió adelante. Andando el tiempo, el presidente también fue la primera autoridad en materia financiera, la primera autoridad en materia de comunicaciones, la primera autoridad en materia de transportes y lo más importante. El sistema electoral mexicano, como el de casi todos los países de América Latina, había dependido de los sistemas electorales heredados de la etapa colonial, de manera que eran sistemas electorales de parroquia, que en el periodo independiente se convirtieron en sistemas electorales municipales. Durante todo el primer siglo de vida independiente de México, el ejercicio de la función electoral recayó en la organización municipal y esto propició el surgimiento de una figura emblemática, que todavía subsiste o renace ahora, que es el cacique. Y, por supuesto, el dominio piramidal de los caciques era el que permitía a los jefes militares primero y a los jefes políticos después aspirar a convertirse en presidentes de México. De suerte que el poder esencial era un poder caciquil. Después de la constitución de 1917, las elecciones dejaron de ser organizadas por los municipios y pasaron a ser organizadas por los estados. De manera que, en lugar de tener una distribución, en aquella época, en el 17, había en México alrededor de 700 u 800 municipios, hoy son 2.400. Pero se pasó de 700 municipios con facultades electorales a sólo 28 estados con facultades electorales. En el proceso de fortalecimiento del presidente, a partir de los años 40, el presidente se convirtió también en la primera autoridad electoral. Se le quitó la organización de las elecciones a los estados, como antes se le había quitado a los municipios, y la asumió directamente el presidente. Si se combinan todas estas facultades constitucionales con las que resultaban del ejercicio político y la formación de un partido hegemónico, se puede explicar esa enorme fuerza política del presidente. El sistema político mexicano se fue paulatinamente modernizando por la vía electoral. Las demandas progresivas de la oposición, de la clase media, del sector académico e intelectual del país, las presiones económicas y, desde luego, los procesos de globalización o mundialización, obligaron a que se adoptaran políticas progresivamente más liberales en materia electoral, hasta llegar a tener efectivamente una estructura electoral razonablemente adecuada a las necesidades de una democracia. Es un sistema competitivo, plural, que permite amplias libertades públicas. Pero se creyó que con las solas libertades públicas era suficiente para tener la transformación de un sistema autoritario de partido hegemónico a un sistema plural, competitivo y, por ende, democrático. El error consistió en haber reformado el sistema desde el punto de vista de las libertades públicas, pero no haber reformado el sistema desde el punto de vista de las responsabilidades políticas. Y es aquí donde resulta interesante el estudio comparado entre sistemas presidenciales y sistemas parlamentarios. Como ayer se dijo, una de las preocupaciones fundamentales de los sistemas parlamentarios es buscar su estabilidad. En tanto que una de las necesidades esenciales de los sistemas presidenciales es buscar su responsabilidad. No una responsabilidad entendida en términos estrictamente de ratificación por la vía de la confianza o destitución por la vía de la censura, sino una responsabilidad que se traduzca en la explicitación ante el órgano congresual o parlamentario representativo de la Nación de las políticas del Gobierno y la discusión con los representantes de la Nación, que desde luego enriquece la vida política y genera, en términos generales, buena clase política. No es lo mismo un ministro que tiene que exponer permanentemente sus decisiones y contrastarlas con la posición de los parlamentarios, así sean los de su propio partido o los de su coalición, que un ministro que puede transitar por la vida sin que su nombre siquiera sea conocido por la opinión pública. En México hemos llegado en este momento a un punto tal en el que las encuestas, las consultas demoscópicas, no incluyen la valoración de los ministros porque más de la mitad de los integrantes del gabinete presidencial no son identificables ni siquiera físicamente por los gobernados, o sea, ni el nombre ni las facciones faciales de los ministros son conocidas porque viven, gobiernan prácticamente en la clandestinidad política, si es que esto se puede llegar a decir. Bien, justamente el proceso en el que nos encontramos es en el de la disfuncionalidad de un sistema altamente concentrado del poder que opera conforme a las reglas aceptables entre comillas o sin comillas durante un periodo de hegemonía de partido pero que tenían, sin embargo, un impulso importante en el orden de la competitividad. Resulta que en el periodo de la hegemonía el presidente era el que designaba a su sucesor como candidato y las vías del voto de ratificación que eran las que se aplicaban hacían que la designación del candidato se convirtiera en designación del sucesor o sea, del presidente. Esto obligaba a que los aspirantes a la presidencia quisieran caracterizarse como personajes influyentes y con capacidad de decisión ante ese único protagonista de la política que iba a tomar la decisión en cuanto a ungirlos como candidatos y por ende como presidente. Cuando este incentivo desapareció en función precisamente de que aparecieron y se aplicaron los mecanismos de libertad electoral entonces los presidentes no deciden quién es su sucesor y los integrantes de su equipo de trabajo no tienen ningún esmero y ningún apremio para caracterizar su trabajo ni ante su jefe ni ante el parlamento ni ante la opinión pública. Esto produce una especie de colapso en cuanto al rendimiento de las instituciones que evidentemente va afectando el desempeño general de la vida del país y por eso ustedes pueden leer en la prensa de sus respectivos países como México naufraga en materia de seguridad y se ha convertido en el país donde más fallecimientos por día hay en un país hipotéticamente en paz o sea no estamos en guerra y el número de nuestros homicidios se equipara al de los que se producen en este momento en Irak por ejemplo inclusive en Irak va descendiendo mientras que en México va ascendiendo la tasa de paro aumenta el déficit aumenta la productividad cae la tasa de exportaciones cae la tasa de crecimiento económico cae de manera que lo que era una crisis institucional se ha convertido por razones explicables o sea una vez que comienzan a ser disfuncionales ciertas instituciones esto se irradia a otras comienza a convertirse en una autoridad auténtica crisis sistémica el origen está en esa falta de sintonía entre un sistema democrático plural electoral y un sistema autoritario o autocrático en el orden del funcionamiento de las instituciones esto es quizá lo que menos se ha entendido todavía es en lo que estamos haciendo esfuerzos para que se perciba para que se advierte para que se solucione el profesor barceló hablará a ustedes sobre un proyecto que se ha elaborado en la universidad en este sentido y concluyo en los dos minutos que quedan para completar los 25 diciendo que justamente la gran incógnita de México hacia el futuro consiste en poder con estar compaginar las instituciones de libertades públicas traducidas en un sistema electoral razonable con un sistema de responsabilidades políticas que permita construir coaliciones que permita fortalecer la vida de los partidos que permita mejorar la calidad de la clase gobernante que permita generar consensos y apoyos para los programas de gobierno y que no dé lugar como estamos en este momento a una parálisis institucional que está frustrando algo que es muy importante las expectativas democráticas del país la percepción que los ciudadanos tienen es progresivamente más crítica con relación a las instituciones democráticas y tiende a surgir una mayor orientación de simpatías hacia esquemas de ejercicio duro del poder esto es una posible recaída es un riesgo inminente en México una recaída autoritaria a menos que se dé una recuperación democrática eficaz concluyo en estos 30 segundos diciendo que la gran preocupación de las autoridades políticas en México y de los partidos es no crear una presidencia débil y creen que la forma de consolidar una presidencia fuerte es mediante los mecanismos tradicionales de concentración del poder cuando como muy bien se ha demostrado en los casos que hemos visto en este seminario el fortalecimiento del sistema presidencial como se mostró en el caso de Brasil y en el caso de Uruguay y en otros casos más es el mismo caso de Chile por ejemplo que se planteó se produce no por el fortalecimiento de la figura presidencial sino por el fortalecimiento de las instituciones que contribuyan a que los presidentes cuenten por la vía de las coaliciones con apoyos amplios en el ámbito del Congreso perdón porque me excedí 33 segundos gracias gracias Gracias.